Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos, un poco más abrigaditos que va haciendo frío, para ver un truco para la herramienta recortar en Camera Raw. Es un truco que publicó Scott Kelby hace poco en un vídeo corto que hizo y que me gustó bastante el truco, así que básicamente voy a copiar, a repetir lo que dijo él, aunque lo adornaré un poquito más porque vamos a ver primero cómo va lo del recorte en Lightroom, en Photoshop y finalmente en Camera Raw para ver el truco, pero será muy rápido de todas formas. Empezando por Lightroom, si yo quiero recortar desde el módulo revelar, vengo a esta herramienta o puedo pulsar la tecla R incluso aunque estuviera en otro módulo porque entonces saltaría el módulo revelar. Bueno, yo vengo a recortar y esta es una imagen en la cual yo no he hecho todavía ningún recorte y tal como entro en la opción de recorte ya me aparece esta superposición. Yo si quisiera puedo ignorar la superposición y decir que quiero esta zona de aquí, pero yo creo que normalmente no hacemos recortes tan agresivos y entonces viene bien que ya te salga la superposición para que tú pues ajustes un poco por aquí, un poco por aquí, rotes si te interesa, bueno, y aceptas con doble clic o con intro y ya está. Esto es una cosa que yo creo que en Lightroom, igual que lo critico para otras cosas, encuentro que está muy bien resuelto el tema de cómo se maneja el recorte. Bueno, ¿en Photoshop cómo va la cosa? En Photoshop cambiaron bastante la herramienta recortar hace ya unas cuantas versiones y ahora cuando vienes a recortar, hago clic, te aparece la superposición directamente como en Lightroom, aunque hay una pequeña variación que ahora veremos, pero vamos a hacer primero un recorte. Te aparece esto y pues lo mismo, hago recorte, aquí voy a mantener la tecla mayúsculas para restringir la proporción y que no sea más alargado ni estirado que antes, hago doble clic para aceptar y la única peculiaridad quizá que tiene es que si yo ahora vuelvo al recorte, o sea, estoy aquí, vengo a la herramienta recortar y yo ahora quiero mover un poco el marco. Bueno, si hago clic y arrastro, uy, ¿qué pasa aquí? Me ha cogido otra zona, pulso Escape. Lo que hay que hacer cuando vienes a recortar, si tienes ya un recorte activo, es hacer clic y entonces ahora sí que puedo mover el recorte, pero en general, pues bueno, funciona de una forma bastante parecida a como lo veíamos en Lightroom. En Camera Raw, en cambio, es donde tenemos un comportamiento un poquito diferente. Voy a abrir la misma foto aquí en Camera Raw, a ver si consigo que entre más o menos la ventana de grabación, porque aquí cuando vengo a la herramienta recortar, veis, le he dado a la herramienta y aquí parece que no haya pasado nada. Ya puedo hacer clic aquí, que esto no va a cambiar. Si no tengo un recorte ya hecho, si lo tuviera ya hecho de antes, me aparecería. ¿Qué pasa entonces? Que si quiero hacer un recorte pequeño como hacía antes, bueno, puedo hacer clic y arrastrar. Pero si lo que quiero es partir de la superposición de toda la imagen, en principio no hay más remedio que hacer clic y arrastrar. Que esto es una cosa que yo pensaba que igual es que yo no me enteraba de cómo se hacía, pero parece ser que sí que es así. Bueno, el truco consiste en que para no tener cada vez que hacer esto, que no es que cueste mucho, pero es un poco engorroso, podemos simplemente pulsar la X dos veces. O sea, yo hago esto y ya tengo la superposición puesta y puedo a partir de aquí hacer el recorte. ¿Qué es lo que hace esto de la X? Lo explico con, por ejemplo, este recorte. Si yo tuviera un recorte más pequeño, cuando pulso la X lo que hace es invertirlo. Esto ya lo sabíamos. Lo curioso es que cuando estás en el recorte, al principio, sin haber hecho nada, debe ser que sí que está puesta la superposición, aunque no podemos interactuar con ella. Entonces, pulsas la X una vez, la gira, lo pulsas otra vez y se queda como estaba al principio, pero ahora tenemos los tiradores. O sea, todo junto es muy sencillo, la explicación es para que se entienda, pero es súper simple. Además, se da el caso de que la herramienta recortar tiene como atajo la tecla C, que está junto a la X. De modo que al entrar aquí, si yo quiero ir a recortar con los tiradores visibles, puedo hacer directamente CXX y ya está. Ya lo tengo. Es, repito, una cosa sencillita, pero sinceramente, pues se agradece. Pues nada, así de sencillo es el truco. Aún así, cuatro minutos. Es increíble la capacidad que tengo para enrollarme con lo más sencillo. Como siempre, muchas gracias por haber visto este vídeo y nada más. Me despido. Hasta la próxima ocasión.